¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí un día más en Portia y en Invernalia, porque madre mía, el inverno lo que dura aquí. Bueno, pues hay algunas cosas que faltaban. Esto lo recogemos, lo vamos a meter aquí en breves momenticos. Ahí, ala, para adentro. Muy bien, bueno, pues de pasta andamos ya a unos 11.000. Tenemos los... ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Tenemos aquí todos los pollidos y todas las cabras y las pacas y las ovejas y venga y cosas así. Y recogemos las cacas. Vamos a recoger las caquicas. Las caquicas y vamos a empezar a introducir animales. Añadimos vaca, 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 vaca. Añadimos oveja, 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 oveja. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va la cosa? 12 de 12. Los tenemos a tope. Ahora sí que tengo que meter aquí comida como sea. A ver, la fibra vegetal era básicamente de lo que menos consumía y tal, pero bueno, poca, poca. Vamos a ponerles aquí contentitos a las pacas. Que vayan creciendo a lo suyo, pero que vayan creciendo contentas. Para que crezcan más, coman más y den más cositas. Y luego poco a poco las iremos vendiendo. Porque esto puede ser un gran coñazo. El todos los días recoger, tocarlas, acariciarlas, darle ahí un poquito de lo suyo, un poquito de lo mío, un poquito de lo tuyo. ¿Qué contentas se ponen ahí? Si supieres que vais a ir para el matadero así entre nosotros. Bueno, vamos a ver. El caso es que tenemos esto por un lado. Vamos a meter los pollitos y los patos por otro. Que eso también es otra cosa que nos va a dar ahí guerra. Pero bueno, vamos con ello. Hay que hacerlo. Es dinero para el futuro, ¿sabéis? Como os cuento, ¿no? Vale, recogemos sus caquitas. Recogemos, a ver si hay una muchacha que se venga aquí a vivir conmigo. Porque es que esto, esto me podrían ayudar, ¿eh? También te lo digo. Vale, metemos todos los patos. El edificio está lleno. Bueno, acariciamos a los patitos, le damos la bienvenida. Nos quedamos con tres pollitos, que los guardaremos en un cajón. Ahí les dejamos. Eh, lo guardamos en un cajón. Cajón, cajón, cajón. Cajón. El que haya entendido otra cosa es cosa suya. Yo he dicho cajón. Vale, ¿qué nos quedó? Un patito más, un patito más. Este ya está así, súper happy, happy, contento de la vida de Dios. ¿Y qué os doy para comer? ¿Qué os doy para comer? Un poquito de miel para que crejéis rápido. Venga, vamos a dar un poquito de miel que tengo de sobra. Ahora, a comer miel. Y esto, pues... Ahí se ha quedado, ¿vale? Sin más. Vamos a meter... Ojo, por cierto, necesitaba aquí... Efectivamente. Necesito fertilizante. Marchando una fertilizante. A ver... Pece, pece, pece. Plantación. Le damos aquí a los 30. Trincamos. Vale, metemos 30 por aquí. Eso es. Ya echamos un vistazo. Vale, está que se tope. Me mola esto. Vale, y ahora hay que coger semillas. Porque esto lo dejamos como un poco a medias al final. Entre unas cosas y otras. Tenemos que coger semillitas para poder... Vamos a dar un avanzado rápido. Ahí. Por ejemplo, el trigo, el trigo, el trigo, el trigo que necesitaba yo. Esto era también en invierno, ¿no? Vale, vamos a ponerle... Bueno, dame 10. Dame 10 y que sobra. Necesitamos trigo, ¿vale? Que hace mucho que no planto trigo. Estamos caninos, caninos. Así que vamos a ir plantando trigo como si no hubiese un mañana. Eso sí, ahora lo que viene a ser el estércol, el estércol, el fertilizante. Vamos a usarlo por lo que quieras. Pero pasa nada. Pasos, estamos. Para ser fertilizante. Voy a concrecer el arbolillo. Vale, un poquito más. Ojos, el trigo está maduro. No lo he recogido, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Cosecha. Y planta. Cosecha. Y planta. ¡Lo tenemos! Vale, pues hemos puesto trigo para aburrir. Menuda cosecha de trigo voy a hacer ahora mismo. Así, de bueno, el tirón. ¿Por qué? Porque yo lo barco. Vale, ordenamos todo, ordenamos todo, ordenamos de todo, he dicho. Perfecto. Vamos a venirnos a la zona de guardar cositas. Esto hay que dejarlos recogidos, ¿sabéis? Porque es que si no, se nos puede liar parda. Vale, dejamos esto, dejamos esto, esto. Lo ordenamos. Y tenemos trigo, tenemos caquitas, tenemos cosas. Esto ya averiguaremos. O sea, me imagino que habrá que hacer... ¿Cómo se llama? Aquí. No, no vale. Es distinto. Aquí tampoco me cabe. Bueno, pues aquí, total. Sí, como vamos guardando cosas en todos lados. Y el libro, ahí también el libro. Ya lo llevaremos a algún lado que surja efecto y haga sus cositas. Bueno, tengo un correíto. Vamos a coger el jamelgo para desplazarnos un poquito más rápido. Tengo un correíto. Veremos a ver qué nos dicen. O a ver si simplemente es un regalito. Ojito. De Úrsula. Ven. Vamos allá, Úrsula. A ver qué nos cuentas, muchacha. Los niveles de gas de las terceras ruinas han bajado considerablemente. Estamos a punto de iniciar nuestra próxima operación. Reúnete con nosotros en la entrada de las ruinas con ropa de combate. No te retrases. Vale, pues jamelgo. Nos vamos de caza. Y nos vamos con pollito. ¿Vale? Con tres pollitos nos vamos. Porque nosotros lo haremos. Vale, pues nos venimos aquí. Diecinueve minutillos de viaje en el transporte Didi. Y a partir de ahí cogemos a jamelgo. Cabalgamos hacia el norte. Raudos veloces. Jamelgo, no perdamos tiempo. El norte nos espera. Vamos allá. Nos llevamos dragones. Pero como si los llevásemos. Vamos igual de rápidos. ¡Vamos! A punto de llegar. ¿Unas fresas para el camino? Venga, que nunca se sabe. Venga, ahí está. Una fresa para el camino. Seguimos. Pasamos por aquí al fondo. Más bien al fondo. Porque lo vamos a evitar. Que lo mismo no está en el fondo, ¿eh? Vale. Esa es un buen atajo. Esa es un buen atajo. Jamelgo. Coge esta mina que llegamos. ¡Ojo! Ronda fresas. Ronda fresas. Ronda de fresas a la de tres. ¡Vamos! Y un cruzatipo. Tenemos que... ¿Había por aquí para pescar? Tenemos que pescar, ¿eh? Ojito, tenemos que pescar. Vamos a empezar a conseguir un montón de peces para empezar a dárselos al gusarapo o este del gato. Aquí estamos. Tranquilos. El héroe ha llegado. Escucho. Mientras voy a beber agua. Mientras escucho. Escucho. Esta es la última ubicación de una llave indicada del aparato localizador y no sabemos qué pasará cuando giremos la llave. Puede que incluso aparezca el caballero renegado. Voy a adentrarme en las ruinas con el señor Remington y continúo. ¡Arlo! Arlo, tú liderarás el resto y quedarás alerta aquí fuera. ¿Entendido? Sí, señora. ¿Estás a punto para entrar en las ruinas? ¿Por qué me dejas a Arlo ahí fuera y no entramos todos juntos? Venga, vamos allá. No me fío, ¿eh? Ahora hay algo de gas residual en las ruinas. Así que ponte esta máscara antigas. Entraremos cuando quieras. Máscara de gas puesta. Gusarapo en mano. Ahí lo tengo, mira. Mira, mira, mira. Se ve un gusadito ahí. Gusarapo en mano, sí señor. Venga, vamos a darle con un gusano. ¡Vamos! ¡A pelear con un gusano! Bueno, aquí tiene que venir en megabob, ¿sabes? Bien, bajemos rápido. Vamos a coger el martillo que al final aliamos con el gusarapo, ya verás. Vale, vamos a echar un vistazo a esto. Vale, hay que limpiar primero las plantas superiores, ¿no? ¡Ojo! Cayó un puerco bot aquí. Dale, patrulla T21. Vale, ¿puedo vaciar la línea de esta de aquí abajo? ¿O no, no? Esta va a ser la última. Vale, hay que ir por arriba. Pues he bajado muy rápido. No pasa nada. Todo lo que baja, puede volver a subir. No sé dónde ni cuándo. Porque antes de nada, esto no va a hacer nada, ¿no? Vale, hay que meter ninguna llave ahí. No hay que meter ninguna historia. Vamos, venga, para arriba. No perdamos tiempo. ¡Vamos! Que nos espera un día de acción intrepidante. ¿A dónde vas, Ursula, hija? ¡Ujo! Esto me coge abajo. Ya lo cogeremos. Vale, hemos venido por aquí. Planta de arriba. Vamos con ella. ¡Ursula! Tiene transportación. Mira, con la espada ahí, con su varita ahí. ¡Vamos! Vale, bien. Tenía que haberme cambiado las habilidades. ¡Ursula, hija! Ahí, ahí. ¡Uh, uh, cómo le enchufa, ¿no? ¡Oh! ¿Por qué me tiras, hombre, crack? Estaba viendo cómo te petaban el cacas. ¡Hum! 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 Venga, secreto para subir... No, te voy a dar otra. Venga. Venga, parecía yo muy felices ahí, pero va a ser que no. ¡Venga, vamos! Ya estamos aquí. ¡Panitroques, eres mío! Ya está, ya te he rematado yo. Si es que, si es que... Tengo que venir yo a rematar. Vamos a quitar esto de en medio. Por cierto, vamos a colocarlos en el inventario. Que luego vendrán los susticos. Esto resta ahora. Vale, esto aquí, esto aquí y esto aquí. ¡Venga! ¡Ojo! Cuidado que está atacada de lejos, seguro. ¡Oh! ¡Muy bien, me he esquivado, loco! Vale, eso me ha dado, ¿eh? Vale, pues lo hemos desmontado. ¡Crack! ¡Cata, crack! ¡Venga! No se abre. Compruebo el panel. Está roto. Parece que los circuitos están rotos. Deberíamos tener algunos de las máquinas de AI alrededor de aquí. Tenemos que coger cables. ¡Ojo! Menudo antigazo me ha dado. El cerdiperro este. Ya está, cable de cobreno. Ya tengo suficiente. Colocar. Listo. ¡Perfecto! ¿Es verdad que eres de la zona de Lucien? Yo también estaba allí, en el cuerpo civil de Lucien. ¿Sí? Sí, sí. Cuando estaba allí, puede que tengamos amigos en común. Estoy segura de que no será así. Ahora, siéntate en la misión. No quiero hablar de Lucien, ¿eh? Venga, a ver. Encargaros del sentinela, que es el que más rabia nos da. Bueno, cae rápido. Cae rápido y no me baja mucho la vida. Va bien la cosa. Las naves patrullas me las enchuflo yo. ¡Vamos! ¿Esto qué es? Cosas de tocar. Vale. La entrada principal se ha abierto. A ver, aquí necesito un poquito de ayuda, ¿eh? Un poquito de ayuda, cracks. Que estoy pillando. ¡Vamos! Darle leña al mono. Está bien, está bien, está bien. ¡Una, que me he llevado ahí, no! ¡Vamos! Vale. Lo tenemos. Fácil, simple, eficaz. Venga. Vámonos de aquí. Ahora hay que volver al principio del todo. ¡Vamos! ¡Fuu! La vuelta al menos es más rápida. Tranquilla. Había un cofre. 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 Pilló un cofre. Aquí tenemos el cofre. Y en el cofre número uno... Un brazalete magnético. Venga. A tu casa. ¡Uf! ¡Alto lo que hay aquí, loco! Venga. A ver. A ver. A ver. Ahí, ahí, ahí. Hacerle focus a Úrsula. Venga. Que luego... Si el último boss no va a ser Úrsula... O el caballero renegado no es Úrsula, tampoco le va a faltar. Venga, vamos. O trabaja con ellos. Todo es posible. Voy a comerme uno de estos, otro de estos y otro de estos. Venga. Siguiente tanda, va. Por cierto, ¿dónde está Remington? Remington hijo, ¿a qué juegas? Ojo. Por despistarme. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver. Bueno, eso me quitan mucho. Venga, va. ¡Vamos! Escudo grande. Fuera. ¿Dónde están los demás? ¿Pero qué ataco? ¿Solo yo? ¿Pero a qué jugáis? Por lo que me acabo de ver. A ver tú, tira bolas. Madre mía, cañonazo en la boca. Fuera, 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 fuera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo he esquivado? Ya está. Aquí se iba a pillar. Vale, aquí hay que reventar como sea, ¿eh? Que me huelo pilladísimo aquí. ¡Vamos! Madre mía, chaval. Madre mía. Venga, hay que cagar con esto rápido. ¡Dividíos! ¡Vamos! ¡Dividíos! Vigilante es esto. ¡Vamos! ¡355 de vida! ¿Cómo pillo, niño? ¿Cómo pillo? ¡Bienvenido a la ronda de pillaje! Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. ¡Que me he quedado un golpecito, loco! Espera, que vuelvo, cracks. Venga, ahora me toca a mí. ¿Cómo me ha activado? ¡Uf! Me he pillado, chaval. Me he ido a un toque. Lo que viene a ser a un toquecito. ¡Uf! ¡Madre mía! Espera, por aquí, que me sale. Primero este. Es el cuartito pequeño. Vale. Vamos a hacer esto. Mientras haces el otro, hace focus a ellos. Yo me encargo de este, que cae el primero. Y ahora ya entre todos, digo yo, que nos lo cargaremos rápido, ¿no? Venga, salá. ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena, chavales! ¡Potiqui! ¡Más que rico! ¡Muy rico! Sí, venga. Cúrate, déjate de historias. Y vamos. ¡Ojo! Alcón rojo. Milenario. A tope. ¡Vamos! ¡Uf! Venga. Está chungo esto, eh. Está chungo. Ven aquí solo. Venga. Remington. Dale calla. ¿Por qué viene a dar a mí y no a ellos? ¡Ahora! Esa es la buena. ¿Ves? Tú le pegas a ellos. Aunque luego yo me pongo en medio, pero tú le pegas a ellos. Mira, Remington, que ya están en suelo tumbados. De un golpe. Está bien. ¿Hace nada aún? Venga, levanta, crack. ¡Madre mía! Menudo encerro no me han hecho ahí. Es que además ni les estuneo, ni nada de nada. ¿Quieres coger el arma? ¡Ay! Dios, no me deja coger el arma. Venga. Vamos a cambiar un poquito de arma. ¡Vamos! Ya está. Como no les estuneo, vamos a ir con la espadita un rato. A darles ablazos a la vida. Yo puedo saltar a otro lado. ¿Tú puedes? No sé, puedo intentar. Tengo una radio llamada. Solo un panel para ponerlo aquí. Ok. O sea, Ursula queda mega. Asaltos, ¿no? La vida de Dios. Coloca. Venga. Si desilicio. Para abajo, Rafa. Nos mantenemos alerta. Venga. El Minton dice que es muy fiable. ¿Y si saltó abajo? ¿No hay ningún secreto? No tiene pinta de haber tenido un secreto, ¿no? Venga, pues seguimos. Pues seguimos. Cofres escaldidos, nada. Adelante. Vamos a ver el mapa. ¡Zona final! A ver, sorpresa. Venga. A ver, contadme. Esta es la última llave. Llaves una y dos activadas. Llave tres lista para activación. Se requiere identificación, por favor. Por voz. Identificación por voz incorrecta. Alerta, intruso. Alerta, intruso. ¡Mega puerque bin! Dios mío. Madre mía. No venga, ya dice. ¿Qué es eso, loco? El puerco bot 040. Ojo. Vale, nos ha cazado, ¿no? Madre mía. El chaco no nos ha quitado, ¿sabes? A ver. Venga, vamos. Venga, esto ataca muy rápido. Va, va. Tres, dos, uno. Uf, bueno, me ha quitado por los pelos. Venga, vamos. Quito menos, pero ataco más rápido. Ojo, como gibo. Como gibo, niño. Que lo veo en ma cazada, ¿sabes? Pero como gibo. Eso sí que me ha cazado. Vamos a... Vamos a... A ver. Olo. 768 que le he dado ahí. Así baja más rápido. Déjate, tontería de espaditas. ¡Vamos, puerco bot! ¡Pálmala ya! Deja de hacer bolitas. Claro que sí. Ejercicio a tope. A ver qué pasa. A ver, Usulita, que no la vas a liar. Llave desbloqueada. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿No calivo? Hey, boss. Look at that. Hey, boss. Look at that. Toma ya, niño. Mr. Arlo. Take my men and set up a perimeter around that place. Nuestro premio nos separa, señorarlo. Llévate a mis hombres y establece un perimeter alrededor de su lugar rapidito. No quiero que nuestro caballero renegado entre o salga de ese lugar. Voy a contactar con el corte general para que nos digan qué quieren que hagamos ahora. Aguantad y esperad mis órdenes. ¡Jamelgo! Vayamos. Vayamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Hola. 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 Hola, fantasma. Ay, qué miedo me da cuando hacen eso. ¿Dónde ha salido eso, todo esto? Porque sí. Mira eso, mira eso. Pero ¿dónde ha salido eso? O sea, ¿dónde está ese edificio realmente? Porque mucho look at that. ¿Es esto de aquí o qué? ¿No se ve desde aquí? ¿El champiñón ese que ha crecido en no sé dónde? Que de la emoción. No me he fijado dónde ha crecido el champiñón ese. Bueno, vamos para atrás. Que me supongo que habrá que volver para atrás, sí o sí. Que yo no tengo la opción de hacerme invisible como hacen ellos. A ver. Subimos por aquí. Tengo unas fresas que nos hemos llevado. A ver, a ver. Ojo. Ojo. Aquí, aquí, aquí. Lo tenemos, lo tenemos. Vale, pero aún no podemos entrar, ¿no? Pero le podemos rodear. Porque así somos nosotros. ¿No podemos darle una vuelta entera? Sí. A cual. Venga, vamos. No podemos entrar, pero podemos rodearlo. Bueno, y aquí nos quedamos vigilantes, Jamelgo y yo. Bueno, pues desde este lugar siniestro al cual, me imagino que mañana ha pasado o al otro, no sé cuándo, descubriremos qué es lo que es con nuestro martillo luminoso. Vamos a poner el diri-dir este que va a mola. Mira, 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 mira qué locura. Bim, 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 bim. Taladramos una entrada. Bim, 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 bim. Espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós. Bim, bim, bim.